México adjudicó el miércoles 19 de 29 bloques petroleros de aguas profundas en la octava y mayor subasta tras la apertura del sector a las inversiones privadas. El gobierno mexicano ahora espera 93 mil millones de dólares de inversión comprometida por estos proyectos, una cifra superior a lo cerca de 60 mil millones de dólares de inversión esperada de todas las subastas anteriores. Según la Secretaría de Energía, hay un potencial de generación de 230 mil empleos en los primeros 15 años de vida de los proyectos. De tener éxito, estiman que el inicio de su producción ocurrirá en 2028. La compañía Piscicari Gali obtuvo seis bloques en alianza con firmas como la española Repsol, la británica Ophir, la tailandesa PTTEP y la mexicana Sierra. La mexicana Pemex ganó cuatro bloques, dos de ellos por sí misma y dos en alianza con otras empresas. Todos los bloques se ubican en el Golfo de México, con un área total de 65 mil kilómetros cuadrados según cifras del regulador. Gracias. 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 Gracias.